hola de nuevo aquí estamos para ver la pirámide de población que es una pirámide de población digamos que una pirámide de población no sé si habéis visto alguna vez alguna sería esto esto es una pirámide de población de acuerdo hay muchas muchas pirámides de población muchas pero claro estas pirámides de población van a ser muy diferentes según el país a que haga referencia según la ciudad a la que haga referencia según el pueblo a la que haga referencia etcétera por lo tanto que es una pirámide de población es una combinación de dos gráficos por un lado tenemos un gráfico donde se representa la edad de estas personas de acuerdo y por otro lado tenemos otro gráfico donde se representa qué porcentaje de la población suponen del total de acuerdo qué quiere decir eso primero por un lado vamos a ver qué hombres entre 40 y 44 años va a representar va a representar aproximadamente un 4 por ciento del total y mujeres por ejemplo entre 10 y 14 años va a representar otro 4 por ciento del total dentro de la población de acuerdo cómo se lee o cómo se estudia una pirámide de población es súper sencilla súper sencilla porque mirad una pirámide de población hacerla y realizarla no tiene ningún misterio porque para tú hacer una pirámide de población vamos a necesitar por un lado que nos den los datos esos porcentajes de población y luego nos vamos a plasmar en un papel diciendo cuánto suponen de la población vale por un lado vamos a ver también que estas pirámide de población nos van a ayudar para interpretar cómo es el lugar donde vive esa gente que estamos analizando por ejemplo aquí tenemos esta pirámide de población pero vamos a ver otra que es la que tenemos aquí que es la de la unión europea esta pirámide de población representa de alguna forma cómo son los habitantes de la unión europea nacidos hasta el año mirad 2014 vamos a ver también cuál es el porcentaje de población de cada sexo en cada edad veis estoy señalando de las mujeres y mirad cómo se dividen esos rangos de edad os podéis olvidar de esta parte de aquí de los años de nacimiento no tenéis por qué ponerla de hecho normalmente no se suele poner a no ser que quieras hacer una pirámide de población más completa pero digamos que se está repitiendo la misma información que tenemos aquí en el medio porque si por ejemplo tomamos como edad la de 2010 vamos a ver que si en 2014 esa gente va a tener hasta cuatro años por lo tanto esta parte de aquí de los años nos sobra vamos a olvidarla vamos a centrarnos aquí lo del medio en lo del medio cómo vamos a hacer una pirámide de población súper sencilla mirad vais a tener que hacer un eje horizontal o acisa hacia la derecha será el de las mujeres hasta un 5% vamos a poner si queréis y el de la izquierda será para el de hombres cómo sé que tengo que poner un 5% un 8 un 9 me da igual porque con los datos que nos den con la tabla de datos que nos den vamos a buscar la cifra más alta en porcentaje y la vamos a poner aquí no para qué quiero hacer aquí en esta fila hasta un 10% si mi tabla o sea mis datos llegan hasta el 6 tenemos aquí tabla para aburrir faen además que no tenemos que hacer por lo tanto en los datos que nos den para representar esa pirámide de población vamos a poner el porcentaje máximo que aparezca no tiene sentido poner el 10 aquí si sabemos que ninguno mirad ninguno pasa de 5 en este caso ¿de acuerdo? ¿qué más vamos a hacer? las edades imprescindible las edades siempre tienen que ir de 4 en 4 aunque en realidad es de 5 en 5 me explico si contáis probad con vuestra mano contar ahora mismo abrid la mano por favor abrimos la mano contamos 0 1 2 3 y 4 ¿verdad que de 0 a 4 en teoría tiene que ser 4 años? sí pero como contamos el mismo 0 son 5 por lo tanto en realidad aunque veamos aquí los números de 4 en 4 en realidad son de 5 en 5 ¿vale? esto siempre tiene que ser así estos números que son las edades de 0 a 4 5 a 9 10 a 14 bla 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 de 70 a 74 de 80 a 84 pero ya va a llegar un momento que por el número de habitantes ¿de acuerdo? no tiene razón de ser que pongamos de 85 a 90 de 95 a 100 de 100 a 105 evidentemente va a haber muy poca gente por lo tanto es más fácil englobar a esa población anciana de más de 85 años en un solo bloque ¿de acuerdo? ¿cómo vamos a representarlo? súper sencillo si a mí la tabla me da que tengo un 2,7% más o menos un 2,8% de mujeres entre 15 y 19 años yo en mi gráfico voy a hacer una barra hasta el 2,8 aproximadamente ¿de acuerdo? mirad este sería el cuadro que nos darían para representarlo es súper fácil mirad las franjas de edades siempre os van a dar la franja de edad mirad los porcentajes máximos para hacer esta barra de aquí abajo que es la que os he explicado ahora mismo vamos a buscar siempre porcentaje máximo en este caso por ejemplo el de hombres es 4,4 y el de mujeres es 4,2 no tiene sentido hacer una barra de porcentajes hasta el 6 o hasta el 7 por ejemplo hasta el 5 que es lo siguiente que tenemos y así redondeamos por lo tanto vamos a ver que esta pirámide de población es de una forma claro si vais ahora vosotros a vuestra página 256 y 257 que si no me equivoco la tenemos aquí eso es en vuestra página 256 y 257 nos aparecen como son las pirámides de población las vamos a ver son súper sencillas y muy fáciles de entender por un lado tenemos la de forma triangular la de ojiva o campana y la de urna o bulbo mirad a ver si las encontramos aquí aquí tenéis la de triángulo ¿por qué? porque precisamente parece que haga eso un triángulo mirad qué porcentaje tan grande de gente joven tenemos aquí ¿por qué? y tan bajo los porcentajes en gente mayor ¿por qué? mirad esta pirámide es propia de los países menos desarrollados de África y de Asia porque la natalidad es decir los nacimientos son mayor que las muertes ¿por qué? porque nacen hay muchos niños por mujer nacen muchos niños por mujer la tasa de natalidad es alta ¿de acuerdo? y como vivimos en países donde la riqueza a la población no llega la esperanza de vida mirad qué poca gente hay mayor a partir sobre todo de los 35 39 años qué poca gente hay mayor en cualquiera de las dos partes hombres o mujeres y qué poquito viven mirad gente mayor de 85 años no representa ni el 1% ni el 1% si comparamos con gente de 0 a 4 años que llega hasta el 9% este tipo de pirámides siempre se va a estrechar aquí y es lo que os he dicho siempre va a tener forma de de triángulo ¿por qué? base ancha o muy ancha lo que os he dicho natalidad alta elevada pero también mueren muchos niños también mueren muchísimos niños por lo que vemos que se va estrechando mirad qué muescas el trocito este que va de una barra a otra que va saltando ¿lo veis? a ver si lo amplio el trocito este que va aquí saltando se llaman muescas toda esta parte lo que nos falta de una barra para completar toda una barra todo esto son muescas 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 toda esta parte de aquí ¿a qué se debe que bajemos tan rápido o que esas barras no sean igual que estas mirad comparad por favor mirad qué poquita qué poquito tramo qué poquitos escalones hay qué poquitas muescas qué poca diferencia hay entre una pirámide y otra aquí esto indica que hay una alta mortalidad que de repente muere mucha gente de un tramo de edad a otra mirad aquí cómo se ralentiza ¿lo veis? aquí se ralentiza pero porque tampoco llega tanta gente por lo tanto cuando veamos este tipo de pirámides de población vamos a pensar siempre en un país pobre vamos a pensar siempre en un país joven porque hay mucha gente joven en el que existe poca gente mayor poca gente llega a edades avanzadas porque es consecuencia pues de lo que os dice aquí de condiciones alimentarias higiénicas sanitarias la esperanza de vida es corta por lo tanto es un país pobre si nos vamos a la siguiente campana perdón la siguiente pirámide es la de campana la siguiente pirámide nos muestra que la base y la cima mirad tiene forma de campana o de perdón de campana luego hay otra forma que es de campana invertida que es a lo que en teoría van los países con mayor esperanza de vida y envejecidos como es Europa la mayoría de países de Europa o Japón que la base suele ser más estrecha y se va alargando aquí con las edades más altas pero bueno es otra cosa que ya ya veremos más hacia adelante esta pirámide se encuentra sobre todo en países de vía de desarrollo ¿por qué? ¿qué quiere decir que es un país en vías de desarrollo? mirad un país en vías de desarrollo es un país que no es pobre o que mejor dicho está saliendo de esa pobreza absoluta de los países por ejemplo que os he mencionado anteriormente con las otras pirámides por lo tanto estos países son los que de alguna forma están saliendo de esa pobreza para llegar a convertirse en un país desarrollado y pleno económicamente hablando veréis veréis que estos países están sobre todo en América Central en el sur en Sudamérica vamos en Asia hay muchos países así en Asia y sí prácticamente alguno también de de África como Egipto podría ser incluso Marruecos aunque son países que son más ricos que estos países de aquí no son países en vías de desarrollo pero todavía siguen manteniendo esta pirámide de población mirad como aquí los pasos de una edad a otra no son tan grandes como la pirámide que hemos visto con anterioridad apenas hay diferencia no hay muescas no hay muescas apenas vemos que la esperanza de vida sigue siendo corta porque el porcentaje de gente mayor es pequeñito pero es mayor que el que hemos visto en anterioridad luego también vais a ver que poco a poco la natalidad mirad del 9% mirad del 9% que teníamos antes por ejemplo en hombres o casi 9% en mujeres aquí ya hemos bajado a la mitad ¿por qué? porque se están poniendo medios para controlar esa natalidad tan elevada y además lo que permite el desarrollo es mejorar las condiciones de vida por lo tanto va a vivir más gente en esta franja de edad e incluso la esperanza de vida va a ser mayor que en estos países es en pobreza extrema de los que he hablado con anterioridad ¿qué vamos a ver? mirad tiene forma eso de ojiva ¿os acordáis cuando hablábamos en el arte gótico de los arcos ojivales? porque tenían forma de hoja aquí lo mismo podemos decir pirámide de población en forma de ojiva o de campana es una población adulta mirad donde se concentra sobre todo la población la base y las cimas son más estrechas y el tronco suele ser más ancho ¿a qué se debe? a que las tasas de natalidad como os he dicho han descendido porque se controlan esos nacimientos hay medios de control para que no haya embarazos indeseados por ejemplo se disminuye la mortalidad infantil porque se mejora la alimentación como os he dicho condiciones higiénicas sanitarias eso va a repercutir también en el aumento población de adultos si hay más niños esos niños van a llegar en mejores condiciones para ser adultos por lo tanto va a haber un aumento aquí en esta franja de edad e incluso poquito a poco lo que os he dicho avanzaría la esperanza de vida ¿de acuerdo? y por último o penúltimo vamos a dejarlo en último vamos a ver la pirámide de un naufulbo ¿vale? población envejecida esta pirámide perfectamente podía representar cualquier país de la Unión Europea mirad cómo es esta pirámide característica de los países desarrollados en América del Norte es decir Estados Unidos Canadá Europa Asia como Japón que es el caso que os he dicho antes y Oceanía sobre todo Australia porque hay muchas islas miles de islas en Oceanía miles de islas que todavía se consideran países enviados de desarrollo por lo tanto esta pirámide no les correspondería mirad cómo ha aumentado la esperanza de vida cómo hay más gente el porcentaje de gente mayor de 85 ya supera el 1% ¿lo veis? y cómo hemos pasado de casi un 9% en una población de triángulo ¿vale? a un 3 no llega veréis esto significa que si están prácticamente igualados estos grupos de edad ¿os acordáis que os he hablado antes de los grupos de edad? jóvenes adultos mirad cómo son diferentes los colores jóvenes adultos y ancianos si el número o porcentaje de jóvenes es igual o menor al porcentaje de ancianos es una población envejecida es una población donde la natalidad es baja la mortalidad también es baja y la esperanza de vida es excelente ha aumentado de forma considerable aquí tenéis cuáles son las características de esta pirámide base estrecha ¿vale? control de la natalidad menos nacimientos mortalidad infantil vamos lo que dice aquí poco significativa pocos niños mueren condiciones alimentarias higiénicas sanitarias óptimas disminución de la mortalidad si tenemos todo esto la gente no va a morir tanto y claro la esperanza de vida va a aumentar por lo tanto vemos que la población alcanza de forma fácil la vejez y la cima va a ser poquito a poco cada vez más amplia es lo que os he dicho esta parte de aquí se va a ir estrechando toda esta parte de aquí y esta gente de aquí algún día va a llegar a ser este grupo de ancianos por lo que aquí vamos a ver como poquito a poco se van a ir ensanchando creciendo estas barras ¿de acuerdo? vale ¿qué vamos a hacer? súper sencillo lo que vamos a hacer vamos a ir si no me equivoco aquí a vuestra página os lo digo enseguida 264 en la página 264 vais a analizar ojo vais a analizar la pirámide de la Unión Europea respondiendo a todas las preguntas ¿vale? mirad esta pirámide ya está hecha pero esta pirámide de aquí es decir estos datos de aquí todos estos datos de aquí vais a tener que plasmarlo vosotros en una pirámide de población que será muy parecida a esta de aquí no tiene por qué ojo pero va a ser muy parecida de hecho esta es si no me equivoco a ver sí esta es la pirámide de población de un país en concreto que es España toda esta de aquí en el año 2015 es decir hace 5 años esto posiblemente haya cambiado un poquito no mucho porque de 5 en 5 años es difícil ver esos cambios pero posiblemente haya cambiado muy poquito sobre todo a partir de estas edades que es lo que os he dicho antes y vais a elaborar vosotros esa pirámide de población y aparte estos datos os los voy a poner yo en el dosier y vais a elaborar también un análisis de diferentes pirámides de población que os voy a poner no os voy a poner el lugar de donde son ¿de acuerdo? tenéis que ser vosotros capaces de decirme de donde son así que nada dudas o lo que tengáis me lo comentáis nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!